Bueno, licenciadora, vamos a hablar precisamente de ese tema que siempre tiene algo que ver. Decíamos el jueves, este fin de semana ya veremos qué va a pasar. Y sí, efectivamente las autoridades en algunos lugares, en algunos municipios, sobre todo de las playas, estuvieron realizando su trabajo. Pero en muchas playas se está reportando personas detenidas que desde el jueves empezaban ya a bajar cuando la prohibición es clara. Lagos, playas, lagunas, está prohibido la apertura precisamente para evitar esos factores de reuniones, en fin. 56 91 77 82 y nos están sintonizando en Puerto San José, Monterrico, Atitrán, en fin. Pero déjeme decirle algo y no es porque uno tenga preferencia por algún alcalde, de verdad. Pero la realidad es que el alcalde de Zipacate, Walter Nájara, ha hecho su trabajo. Y es que hay que decirlo y hay que reconocerlo. Cuando un alcalde sabe hacer su trabajo, hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Él fue electo para cumplir con su trabajo. Yo le pido al resto de los alcaldes, al de Puerto San José, al de Hawái, al de Monterrico, al de Champerico, al de todos lados, cumplan y hagan su trabajo. La gente no puede ni debe llegar a las playas porque vamos a infectarnos mucho más de lo que ya estamos pasando. Y mire, es lamentable que la gente no lo entienda. Pero lo que hay que evitar son las aglomeraciones. Que se esté dando una reapertura es por razones económicas. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. La gente tiene que ver qué hace para poder comer. Porque el nivel de pobreza y extrema pobreza en el país es sumamente alto. Y además, la clase media cada vez se estaba empobreciendo más con esos cuatro meses de restricciones. Y por eso se abre la economía. Pero eso no significa que relajemos las medidas y que no entendamos que nos vamos a infectar y que van a haber más muertos en el país. Por supuesto. Si tenemos que comenzar de cero, comenzamos todos, pero con la familia completa. Bueno, tenemos ya los mensajes 56-91-77-82. Dice así, hola, buenos días, licenciado. Una pregunta. Si una escuela que está por cooperativa nos está cobrando la cuota de pago de colegiatura, ¿hay que pagarla? Sí, porque si usted está recibiendo clase en línea, sus hijos están recibiendo clases en línea. Y imagino que el hecho de que sea una escuela de cooperativa no significa que no se pague una cuota. Porque ellos también tienen que mantener maestros, tienen que mantener equipo, tienen que mantener todo. Por lo tanto, sí hay que pagar la cuota. Pero lo importante es que se esté recibiendo clases en línea. Yo no sé qué cooperativa es, pero lo único que le pido a la cooperativa, a los directivos de la cooperativa, es que también entiendan el momento que estamos viviendo y que efectivamente algunas gentes que no puedan pagar, que se les dé algún tiempo para hacer los pagos o pago en cuotas. Yo no sé, cualquier otra salida que sea negociada. Bueno, tenemos otro mensaje. Buen día acá en San Pedro Nicta, municipio de Huehuetenango. Nunca han cerrado las cantinas. Sin embargo, nuestro alcalde tuvo una reunión donde dijo que sí, las que tienen tiendas no cumplen con las medidas necesarias. Están cobrándoles una multa, pues esto está correcto, pero a los cantineros no los mandó a citar. ¿Qué se puede hacer? Porque en realidad ni es justo que allí, si hay muchas aglomeraciones y tampoco usan mascarillas. Gracias por su tiempo. Feliz día. El tema que usted mencionaba. Hay muchas tiendas que también bajo la figura de tiendas están vendiendo licor. Son cantinas, son cantinas, son cantinas. Y hay que decirlo claro. Ahora, yo le pido al alcalde de San Pedro Nicta, Huehuetenango, y a todos los amigos allá en ese bello departamento, a los alcaldes, por favor, de esos 34 municipios, cumplan con su trabajo. Exíjanle a los tenderos, a los dueños de cantinas, que por favor cumplan con las restricciones. Y si no, que la policía vaya, cierre los lugares y cancelen las licencias de operación. Ustedes lo pueden hacer porque ustedes las autorizan. Y es importante entender algo. Los amigos en San Pedro Nicta, en la democracia, en Soloma, en cualquier otro de los municipios de Huehuetenango, tienen que entender que todos tenemos que actuar con responsabilidad en este momento. Si el virus se expande más, nos vamos a infectar mucho más y la mortandad va a ser grande. El problema es que los hospitales ya no se dan abasto, están colapsados. Es un problema de camas, de medicinas, de tratamientos, de médicos y de personal sanitario. Y los recursos hoy en el Estado no abundan como uno lo puede creer. Buenos días, yo trabajo en limpieza en un colegio, pero desde que empezó esto no nos han pagado, solo nos han dado 500 quetzales de sueldo en estos meses. La dueña dice que los alumnos no pagan. ¿Qué podemos hacer? Vea, yo sí creo que aquí hay que sentarse a hablar con la directora del colegio, porque efectivamente si ellos, es un colegio privado, ellos están dando clases en línea y los alumnos están haciendo los pagos normalmente, porque efectivamente, si no, simple y sencillamente no se les dan calificaciones, no se les dan exámenes y van a perder su año. Por lo tanto, yo sí creo que hay que tener también la mano en la conciencia y pagarle a la gente que hace ese trabajo de limpieza. Ellos son vitales para el mantenimiento de los colegios. Tenemos otro mensaje. Siendo empleado de una entidad semiautónoma, en la capital tengo 68 años, y en el pueblo donde vivo aún no hay transporte extraurbano. Tengo obligación de presentarme a trabajar, no tengo vehículo propio. Sí, tiene que ir a trabajar. Cualquier persona que tenga un contrato o una plaza fija con el Estado tiene que cumplir con ir a trabajar con una entidad semiautónoma, a menos de que usted tenga autorizado un permiso por parte del director, por parte de, yo no sé, del funcionario encargado de esa dirección. Y tendrá que al final entrar en alguna negociación, organizarse para poder llegar a su trabajo. Lo importante acá es que también los directores y los funcionarios tienen que entender que las personas mayores de 60, 65, 70 años, que ya estamos viejos, así como yo, no podemos estar en lugares donde hay mucha aglomeración porque las posibilidades de infectarnos son mucho más altas y uno sí es vulnerable, no solo por razón de la edad, si padece de algún tipo de enfermedad, hipertensión, diabetes, asma, cualquiera de esas enfermedades que se lo pueden llevar a uno rapidito. Bueno, tenemos otro mensaje. Buen día, licenciado, gracias por el espacio. Mi comentario es, por los taxis de Misco, en especial de la colonia El Milagro, ellos le meten hasta seis personas a los taxis y cobran de 15 a 20 quetzales por persona. Hacen lo que se les da la gana y nadie los controla. Es un gran foco de contaminación. Urgen los buses. Gracias por ayudarnos. Pues mira, aquí hay dos cosas que es importante. Yo sé que el alcalde Neto Obrán está monitoreando este programa y yo creo que él tiene la obligación de enviar a su policía municipal efectivamente a supervisar que los taxis cumplan con las medidas de restricción impuestas por el Ministerio de Salud y por la propia municipalidad. Y en segundo lugar, el tema del transporte es un tema que llama mucho a debate ahorita en razón de que efectivamente se están solicitando el incremento de pasaje, pero ese no es el tema hoy. Por lo tanto, yo creo que es parte de lo que ellos tienen que ir solucionando, los señores alcalde. Y aparte de eso, la mesura también de las personas, la responsabilidad propia. Bueno, tenemos otro mensaje. Hola, buenos días. En Poptún, Petén, un saludo hasta Petén. Todos los restaurantes y comedores que están en la ruta están abiertos y a mediodía se llena de gente. ¿Cuándo dijeron que podían hacerlo? Primero un saludo a los amigos petenieros. Un bello departamento que me lo he recorrido de punta a punta. Miren, yo creo que lo importante en Poptún es que efectivamente la gente entienda que la responsabilidad también es de los propietarios de los pequeños negocios. Porque en la medida que efectivamente nosotros mantengamos ese control como propietarios sobre los pequeños negocios, no va a haber un problema que fíjense que se los voy a plantear. A mí saben qué es lo que más me preocupa de lo que estamos hablando. Un rebrote. Y que nos encierren de nuevo. Nos van a encerrar y los procesos de cierre y aperturas no van a ser tan constante. Entonces, un rebrote va a traer graves problemas de salud y graves problemas económicos por no cumplir nosotros con las instrucciones del Ministerio de Salud. Y no se lo estamos diciendo por al azar. Ha pasado en Japón, en China, en Corea, donde tuvieron que volver a cerrar.